Hugo Chávez está estable dentro de su cuadro delicado. Es el último mensaje sobre el estado del presidente de Venezuela que ha hecho público en Twitter su yerno y ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza. El texto añade que el comandante Chávez sigue batallando duro y que envía todo su amor a su pueblo. Finaliza con dos palabras, constancia y paciencia. En La Habana permanece la familia de Hugo Chávez y el vicepresidente Nicolás Maduro. En las últimas horas ha viajado además a la capital cubana el hermano mayor del presidente y gobernador del estado de Varinas, Adán Chávez. Mientras, en Venezuela, la oposición ya ha reclamado más información ante la posibilidad de que Chávez no pueda asumir la presidencia el próximo 10 de enero. Consideran que la versión oficial sobre la salud del mandatario está agotada, que oculta datos y que la situación es ya insostenible.